939 dividido por 3 9 no es menos, por lo tanto, con 9 3 multiplicando por qué número es más cerca, 9, pero no más 3 multiplicando por 4 es 12, es más 3 multiplicando por 3 es 9, es no greater, ok, subtract 9-9 es 0, next Eliminate 0, ok 3, 3 no es menos, ok 3 multiplicando por 1 es 3, ok es no greater, subtract, next Eliminate 0, ok 9, 3 multiplicando por 3, 9 es no greater, ok Subtract, next That is not number, therefore finish it Ok 0, therefore 939 divided by 3 is here